Buenas a todos. Sí, es otro vídeo más. Esto es una primera toma de contacto, ¿vale? Vamos a estrenar 7 días para morir, todos juntitos. Es que si me lo tengo que poner yo solo... No, la verdad es que puede ser una mierda, entendámonos. No lo he probado, pero tenía ganas, tenía ganas. Es uno de esos juegos que se prestan mucho al streaming, la verdad. Y digo, hostia, voy a coger uno de estos. Tengo algunos otros títulos que también iré subiendo, pero este es posible que lo vaya subiendo más... como más de seguido, ¿vale? Entonces vamos a echar un vistazo, todo en función de lo que veamos... de lo que veamos ahora. Uh, Tiltail, anda. Estos no son los... los que hacen las aventuras gráficas ahora. Iron Galaxy, oh, quienes se han ocupado de... de la saga de Killer Instinct en este momento. El motor Unity. Es un buen motor gráfico, lo que pasa es que ya veremos, porque de lo poco que yo vi de este juego, los gráficos eran un poco patateros, pero tenía... a lo mejor no a esa escala, pero tenía ese rollo de IZ, y digo, hostia, tengo que probar algo así. Por cierto, hoy la cámara me trolea. Creo que es que no he acertado con la posición, la iluminación, sabes, a lo mejor, pero... Ya me mataré más la cabeza, pero sinceramente, bueno, que se me desenfoque de vez en cuando, teniendo en cuenta que mi careto tampoco es para tirar cohetes, pues mientras se me oiga, ¿verdad? Cuenta TTG. ¿Tenéis alguna cuenta TTG? Yo no sé ni lo que es la cuenta TTG. ¿Unirse? ¿Unirse a la partida? Pues si yo no lo he puesto. Bueno, partida nueva. Oiga, qué guay. Podemos ser Hank. Este en principio creí que no era un indie, ¿vale? Pero esto lo he visto a lo mejor. Hostia, podemos ser la abuela. Podemos ser la abuela Emma, que está... Yo también quiero ese bíceps. O sea, es una abuela, pero tiene brazo. Claro, claro. Seguramente no está todo el día jugando a la consola. Está sobreviviendo a hordas de enemigos. Podemos ser Miguel, el señor Miguel. Gabriel. El ángel Gabriel de toda la vida, pero con rastas. Está un poco... O sea, está fuerte. Está potente. Aiden. El punky. Pues el punky... El punky ahora mismo es de los más probables. Porque si os fijáis, en todos los juegos posapocalípticos, normalmente el bueno no vale. El bueno es el único tío guapo que ha quedado en el mundo. Pero normalmente los malos son todo punkys. Lo que quiere decir que si el apocalipsis se acerca, serán los únicos que van a sobrevivir. Por lo menos según las películas. Grace. Aquí tenemos a Grace. Jeff. Jeff es un tío listo. Jeff se pone un chaleco hecho de chapa. Charlotte. ¿Qué te ha pasado en la cabeza, tío? ¿Qué llevas? ¿Qué es eso? ¿Eso es tu pelo? Hostia, qué mal. Pues hay un cojón de muñecos, ¿no? Hostia, qué pasada. No, desde luego. Cuando lleguen los zombies habrá que buscarse la vida. Mira, a ver, María. Anda, mira, la versión en blanco de la entradita. Esta, qué potente la veo. Vamos a ver. Chang. Este será un monje Shaolin, por lo menos. Y tenemos a Jack. Jack el minero. Y Clint, que es... Oh, Clint Eastwood. Mira, mira qué cara de... En esta ciudad no hay bastante sitio para los dos. Esta, pues... La verdad es que no sé si hacen algo. Vamos a... Vamos a llevarnos a Clint. Por llevarnos. Sobrevive solo o con un amigo en una partida local. Coopera... Esto está muy bien. Esto está muy bien porque yo esta tarde he quedado con mi amigo, el Thor, para echar algún cooperativo. Y la idea es grabar algo sobre lo de Fortifit que he subido antes, pero a lo mejor esto podría estar bien. Venga, multijugador. Aloja una partida en la que puedas elegir, pla, pla, pla. Aloja una partida... El modo creativo te permite a ti y a los demás ser Dios y ya está. Claro, no puedes ganar logros en este juego. Esto es para ser la polla. Y partida privada. Aquí, donde se lo puedas invitar. Partida local, de momento, claro. Mundo de partida. Nave... Navegay. Mundo de campaña hecho a mano. La última esperanza en el apocalipsis zombie. Al azar, mundo apocalipsis zombie generado aleatoriamente. Bueno, me imagino que si este es el de base que viene, pues es el de base. Opciones de partida local. A ver qué opciones hay, por no quedarnos con la duda. Opción estándar. Opciones modificadas. Restablecer predeterminado. Conjuntos de reglas. A ver, opciones estándar. Dificultad. Carroñero. Aventurero. Nómada. Guerrero. Sobreviviente. Esto suele pasar normalmente cuando la traducción es, podríamos decir de, ya sabes, español neutral de ese que lo llaman. Que así es lo mismo para los de Latinoamérica que para los españoles y tal. Creo, creo que es ahí donde dicen lo de sobreviviente. Aquí es superviviente, ¿no? Pero bueno, es que somos así de chulos. Superviviente, como si fuera Superman. Sobrevivir, sobreviviente. Bueno, bien. Nos entendemos todos perfectamente. Así que, vamos a ver. Demente. Demente. Esto da igual en qué idioma lo pongas, ¿vale? Eso quiere decir que ahí vamos a morir. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo en aventurero que es en el que viene. Guerra zombie predeterminado. Establece cuando un zombie corre o camina. Por defecto caminan de día y corren de noche. Nunca corren. Siempre corren. Venga, agresión enemiga. Controla la agresividad de los zombies. Mira, tenemos fármacos para eso. Duración de la luz diurna 16. Oye, mira, no vamos a tocar nada. Vamos a echar un vistazo rápido, ¿vale? Soltar al morir. Que esto sí, para que lo perdamos todo. Memoria enemiga. Indica el tiempo en segundos reales durante el que los zombies perseguirán algo que han percibido en el mundo. Claro. Aparición de enemigos. Medio. Sí, pues bueno. Debilidad de los bloques. Bueno, esto empieza a sonar... Bueno, iba a decir conjuntos de reglas. Carroñero. El nivel de dificultad más fácil para jugadores nuevos. Los zombies caminan durante el día, corren por la noche, dificultad de la partida, tal, no sé qué. Oye, pues... Oye, vamos a empezarlo y a ver qué hay. Ah, mira. Esto que sale aquí, claro. Esto que sale aquí solo sale en el PC, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Es decir, este letrero que ha salido encima del que normalmente tendríamos detrás, me sale porque yo estoy ahora mismo grabando en el PC a través del streaming de la One. ¿Qué ventaja tiene? Que puedo escribir directamente con el teclado. Y lo vamos a llamar... Lo vamos a llamar... Mira. Soy el amo. Y me va a quedar más ancho que largo. Sí, ¿no? Verifica que el nombre es correcto. Ah, pero que el nombre es para mi personaje o algo. Pues soy el amo. Ala. Usa el pincho de hueso o un arma de hoja para deshollar a un animal y recibirás recursos de bonificación. Lo mismo sucede si usas una llave inglesa para averiar coches u objetos. Para averiar. ¿Y por qué iba a querer averiarlo? Escoge la mejor herramienta para cada trabajo y recibirás las mejores recompensas. Sí, sí. Sí. Usa un abrelatas para abrir una lata normalmente te facilita bastante la vida. Que ojo, que luego hay quien lo hace con un cuchillo, con un destornillador, con lo que tengas a mano, supongo. Vale, el tiempo de carga no es especialmente rápido. Creo que todos nos hemos dado cuenta. Tu, 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 tu. Oh, Dios mío. Vamos a ver. El páramo puede ser un sitio peligroso. Parece que necesitas una mano. No sé por qué está en medio el círculo ese. Supongo que será luego como la mira o para interactuar, pero anda, que lo han clavado aquí. Encontrarás una pequeña guía adjunta para ayudarte a sobrevivir. Si la completas... Si la completas. Ah. Puede que te aceptemos como un nuevo ciudadano. El asentamiento Río Blanco es real y seguro. Buena suerte. Pues que bien. Ah, LOL. Vale, esto es cuando se nota que un juego estaba totalmente diseñado para PC y lo pasan a la consola, ¿vale? Evidentemente este juego estaba para PC. Pero, hombre, podían haberlo cambiado. Porque si no, ahora llevo esta especie de ratón. Pero, ni de coña con la velocidad adecuada. A ver, tu misión activa es supervivencia básica. El estado de la misión se muestra en el indicador de objetos de la parte superior derecha. Bla, 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 bla. Muy bien. Reúne fibra vegetal. Reúne madera. Bueno. Hostia, que oscuro está todo, tío. Bueno. Veo que tenemos ahí un inventario. Por el que cambiamos con los laterales altos. Supongo que tampoco era una cosa... Vale. Y... Uy. Mira. Uy, cojudo. Vaya lagazo que ha pegado. A ver. Casquete azul. Al inventario. Hombre, imagino que habrá un botón para llevarlo. Sí, a ver, ¿eh? Inspeccionar, recoger, movimiento rápido. Ah, vale. Pretando la bola. Se te iba a decir. Vamos a estar aquí llevándolos uno a uno. Sería lata hasta en PC. Como para que no lo sea aquí. Eh... Espera. Yo no sé si eso se gasta, pero... Bueno, se gaste o no. Es que si no, no vemos un cagado. A ver. Registrar caja de cartón. Pues hay unos... Unos clavos y una lata de caramelos. Yo de momento me llevo... Armario estropeado. ¿Ponía armario estropeado? ¿En serio? ¿Armario estropeado? ¿Se dan amarillo estrope...? Ah, vale. Soy gilipollas. ¡Ja, ja! Pone amarillo. En serio. Yo le he ido... Yo le he ido armario y digo... ¿Pero qué es esto, tío? Vale, vale, vale. ¿What? ¡Oh, Dios mío! Por favor, ni lo había visto. Hostia. Estaba aquí antes ya, ¿verdad? Madre mía. Vale, vale. No pasa nada. Bueno, el cadáver no tiene nada. Hola, cadáver. Ojo, tiene bastante mala cara el tío. Ya ver. ¿Puedo correr? Sí, puedo correr. Y no me he enterado en la última pantalla, ¿eh? No sé realmente dónde tengo que ir. Aquí hay una casita. A ver. De momento parece que vamos a registrar muchas cosas. Esto que es... Eh, hostia. Papel. Sin más. A lo mejor nos podemos limpiar el culo con el papel. Recoger algodón. Recoger... Recoger... Piedra pequeña. ¿Esto podría servirnos para golpear? No parece. Aquí está claro que la gente trataba de fortificarse, ¿no? Buenas. Buenas, señores. Hola. Hola. Que por cierto, vale. O sea, pego hostias. Pego como Touma, ¿sabes? Que solo pego con un brazo, pero pego. A ver el frigorífico. ¿Qué hay? Una... Una lata vacía. A lo mejor para meter luego clavos y... No lo sé. A lo mejor me estoy flipando. De momento no me la voy a llevar. El horno no tiene nada. Silla de madera. Papelera. ¿Qué es esto? Un trofeo. Los clavos sí que nos los llevamos. Y el tarro de cristal me venían. Así que... Oye, yo que sé. Nos llevamos el trofeo. Nos llevamos el trofeo. Vale. El váter. Agua turbia embotellada. Me la voy a llevar... Porque aunque parezca una cosa rara... Y probablemente pudiera sentarme como el culo... La verdad es que no tengo demasiado claro... Donde voy a conseguir agua. Así que... Tiempo 9, 37, 38... Esto parece que va hacia arriba. A ver qué hay aquí. Panel de cristal. Si le parece más raro la tabacilla. No sé. What the fuck? Vale, he pegado unos tirones esto de la host... Anda. Pero nosotros no hemos llegado a subir arriba. ¿Se podrá subir o realmente no? Espera. Ostras, que hay escaleras aquí, chaval. ¿No estará el inquilino? Hola, señor. Bueno, también puedo pegar con la antorcha. Así que... Aunque si jodo la antorcha voy a ver lo que te diga yo. ¿Qué es esto? Esto es una puerta de estas que va a la mierda directamente. Y... La vela. What? Sí, el manejo tiene que ser muchísimo más cómodo en PC, claramente. Anda. Anda, mira qué bien. En las hogueras es donde puedo hacer cosas. Claro, todo esto serán cosas que podría hacer. Vamos a ver. Agua embotellada. Agua turbia embotellada. ¿Necesitas uno? Tengo cuatro. Agua fresca embotellada. Bueno, tan fresca como puede ser en el apocalipsis. Vale, vale, vale. Esto, claro, esto debe ser para poder... cocinarla. O sea, bueno, para calentarla y que se quede en algo que podamos usar. Pues, bueno, en teoría necesito uno y tengo cuatro. Se supone que puedo, ¿no? Se necesita olla. Ah, joder. En esta casa... ¿Debería haber alguna olla o qué? Pues aquí el tío saldría la más de contento en su día. Por suerte me parece que la antorcha no se gasta, que debe ser la... Uy, Dios mío, vale. No nos caeremos, ¿no? Ni nada. O sí. Me hago las preguntas yo solo. No, no nos hemos caído. Por lo pronto. Pero está... Ojo, pega unos tirones súper raros, ¿eh? Vale, necesitamos una olla. Registrar. Aquí arriba tiene que haber una olla, no me jodas. ¿No? No hay olla. Ah, no, ya hemos quedado que aquí nada. Pues nada. Pues en la primera casa no hemos tenido suerte. Vamos a... Pues a seguir. Vamos a seguir. Ya encontraremos otra casita que tenga una olla. Aunque no sé si deberíamos luego volver aquí. Espero que haya hoguera también en la siguiente. A ver. Otro armario, ¿eh, chicos? Otro armario sin... ¿Qué es esto? Aceite. Bien. Joder, he cerrado todo por no tener así ruido de... Y me estoy asando, ¿eh? A ver. Y como vamos de time... Bien, todavía vamos bien. No por lo que haya grabado, sino porque... Luego es la hora de comer, chavales. ¿Qué comer? Bueno, de momento... Hay un patrón que me gusta. Todo el mundo usa ruedas buenas, ¿eh? ¿Ves? Brimstone. Hostia. Y todos llevan... Sí, sí, sí. Todos llevan Briston. O sea, aquí se ve muy claramente... Que le gusta al creador del juego, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Bueno, no sé si debería estar cogiendo... Plantulas o algo. ¿Eso qué es? Eso es un animal. No tengo muy claro que nosotros podamos... Tocarle los cojones a los animales así, gratuita. ¡Uy! 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 Eso es un zombie, ¿no? ¿Eso es un zombie? Sí, sí, sí. Eso es un zombie de todas, todas. Me devuelvo a la carretera. Que necesitamos una olla para hacer agua. Y de hecho necesitamos un montón de cosas. No hemos conseguido ni una sola, ¿eh? A ver, otro armario... Estropeado. Panel de cristal. No va a entrar al zombie, ¿no? Mira, mira, ahí hay otro. Pues nada. De momento muy tranquilito todo, ¿no? Es posible que este juego lo tenga que subir de audio, ¿eh? Porque si no yo no sé si se estará oyendo algo. Yo lo oigo bajito. Había dejado ya por defecto un nivel de audio en el título... O sea, vamos, en el streaming de la box. Uno estándar que creí que valdría para todos. Pero es que este se oye poco. Como todavía no ha pasado nada... ¡Uy! ¡Uy! Este sí que me ha visto, ¿verdad? ¿Le intentamos achuchar con esto? A ver... ¡Mórete! Condenado zombie. Hostia, pues aguantan mucho, ¿no? Vale, ¿no os ha visto ningún otro de sus colegas? Ah, pues sí. Jo, pega unos tirones raros. Señora, señora, que nos da igual. Que no nos vamos a poner ahora... Hombre, nos han quitado algo de vida y tal. Pero en principio no parece que haya sido mucho problema. Aunque ha sido un enfrentamiento bastante triste. Eso es un cerdito, ¿no? Eso supongo que me lo puedo comer si lo liquido. Hostia, si... Zombies. Sí, claro, cerdito. Vete para allá, cabrón. ¿Y a ti no te comen los zombies? ¿Qué zombies más raros? Vamos a ver. Necesitamos madera... No sé qué. Madera, pero es que solo tendré que sacar de los arbolotes, ¿o qué? Ah, ya decía yo. A ver si me acerco a un árbol, que es que no he probado. No, esto no es Minecraft, claramente. Qué vara de gente. No sé si teníamos una especie de mapa. No creo, vamos, no deberíamos tener un mapa. Claro, qué cojones. ¡Uh! Ese agua no tiene muy buen aspecto. Anda, ¿y esto no se puede abrir? ¿En serio? O ese zombie es... Bueno, vamos a ver. Tenemos botón de correr. Ah, mira. ¿Esto puede una rama seca o qué? No, tampoco. Madre mía, si hay zombies. No debería entrar en esa tienda ni de fly. Pero oye, vamos a hacer un primer try. Se laguea mucho, ¿eh? Pega tirones. No está demasiado bien optimizado esto. Bueno, vamos a ver. Esta está bloqueada. Sí, pues sin nada para desbloquearlo, vamos dados. Así que nos tenemos que ir. Supongo que necesitaremos algún arma. ¡Oh! Madre mía, pues se salta en el momento justo, ¿eh? Si no me caigo ahí a... Bueno, supuestamente eso es agua. Y nos quejábamos en la época de Play 1 y Nintendo 64 y tal, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Y ahora qué pasa? Amigo zombie. A ver. Va a ser un poco lento, pero es que quiero ver qué pasa cuando el zombie llega aquí. De momento no... Por detrás no tengo, ¿no? Tendré que ir a las opciones a cambiar la velocidad. La velocidad a la que se mueve la cámara. Para mí me parece lenta. A ver si os caéis. ¿Caéis? ¡Ja, ja! Hasta luego, pringaos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Piedra pequeña ya tengo una! Mujercilla, no te ilusiones que no me vas a comer. Así que piedra pequeña sí que tenía que coger. Total, que he pillado antes una. Anda, un carrito de la compra. ¿Lo puedo empujar? No, es un carrito... Pues no, no lo puedo empujar. Bueno, de momento no tiene demasiados detalles. Y seguimos necesitando... Bueno, es que aquí no sé qué va a haber. Vale, aquí hay más casas. Aquí hay más casas. Otro lagazo. Esta puerta también está bloqueada. Vamos a ver. Y esto aparentemente también. O sea, vamos que aquí ya se ha protegido todo el mundo. Y yo soy el último canelo que está por ahí abandonados. Están todas las puertas bloqueadas. Espero que esto se haya hecho por un motivo razonable. Y no simplemente para excusar que el jugador no pueda entrar en todos los sitios. Estos tienen luz y todo. No te lo pierdas. Estos van de guays. ¿Qué es esto? Vale, qué susto. Ya he apretado la bola. Se me ha quedado agachado el monigote. Verás qué risa. Yo creo que no vamos a poder entrar al menos de momento. En ninguno de estos sitios. Pues es un perro, ¿no? Enfadado o algo. Otra puerta tapiada. Oja, va fatal, ¿eh? Que lag pega, por favor. Vale, vamos a ver. Aquí hay coches y cosas y... Oh, qué susto. Creí que era un... Creí que era un zombie agachado o algo. Y digo, ojo, yo aquí, ¿sabes? A ver. Ya no hay nada en ningún sitio. Bien, pues aún es ágil el zombie. Eh, ¡uh! Que te den... Ah, estás aturdido. Madre, creí que moría, ¿eh? Digo, anda. Esto no me lo esperaba, que me dieran... Un bofetazo y adiós. Pero la guía, la guía mucho, sí. ¿No sigue alguien? Porque el de antes me ha sorprendido. Esto lo mismo. Está todo tapado. No, no hay huecos para meternos. Bueno, ahí hay un coche rojo que parece que no está destrozado. Vamos a ver si hay suerte y tiene algo. O de hecho está en muy buen estado. ¿Qué hay? Trozo de tela y pluma. Bueno, pues como de momento no sabemos... Ah, sí, lo de la piedra pequeña. Este también puede que tenga algo. Unos clavos. Que por cierto, si encuentro un sitio en el que me pueda quedar un momento... A ver si me puedo equipar el gorro ese que he conseguido. He conseguido un gorrito, pero no... Vale, vamos a mirar aquí. Es porque se puede en plan... A ver, espera la... La X quizá, la X. Sí, aquí. Vale, he oído el... Y ya he pensado, olvídate. Oh, sí, mira, mira. Pues se han llegado, eh. Son rápidos. No salto ni de fly tanto, ¿no? No. ¿Me puedo subir aquí? Vale, pero no puedo subir más. ¿Y los zombies llegan o no llegan? Que eso también es interesante. ¡Oh! Que sí que llegan. Otro lagazo. Así que blinkan. Son zombies que hacen parkour. Vale, a ver. Necesito apartar a esta gente para poder entrar ahí. Porque yo pienso que ahí podré conseguir al A. Pues a lo mejor no. No. Que va, pensaba que sí, pero no. No, señora, no. Slow dice. ¡Ah, qué fuerte! Casa es tartalada. Y tampoco podemos entrar. Bueno, aparte de correr mucho y no tener ni puñetera idea de lo que hay que hacer. La verdad es que de momento no... Sí, debería... Fabricar un hacha de piedra. Ah, claro. Claro, claro, claro. Reúne piedra pequeña. Reúne madera. Sí, pero es que la cosa es ¿de dónde cojones saco madera? O sea, no querrán que... No jodas, que esto no es Minecraft, en serio. Que no me puedo liar a puñetazos con un árbol para conseguir madera. Eso sería... Un poco ilógico, ¿no? Bueno. Mira, de momento voy a hacer una cosa, ¿vale? Como ya es... Ya es tardecico y tal. Voy a dejarlo. Averiguaré un poco de qué demonios va esto. Y luego ya os contaré por qué... Ahora mismo. No tengo... Ni la más remota idea. ¿Qué es esto? Piedra pequeña. Anda, y lo del algodón cuenta como madera. Vete a cagar. Fibra vegetal. Fibra vegetal. Ya verás como encima son más... Más plántulas de estas de mierda o algo. No. Vale. Piedras y algodón, desde luego, va a ser fácil de conseguir. Pero lo de la fibra vegetal, ¿qué demonios es eso? Suena casi a mierda. Ahora no sé ni lo que he cogido y va tan en lo mío. Fibra vegetal. Esto, esto tiene... Pues no. Pues brilla más que lo demás. Tampoco. Fibra vegetal. Pues vamos a averiguar si son vísceras o carnes o... No tengo ni idea. No. Es que eso suena... No sé. Será tipo liana o... Y el zombi pesadillas. Además, no debería tener más o menos cerca de donde nazco un poco de todo para fabricar ese hacha. Y me he ido hasta Cuenca. Y todavía no tengo ni idea. Reúne fibra vegetal. A ver... Tic, tic, tic. Esto también... No, pero esto es de algodón de ese. Jo, pero ha pegado unos tirones tremendos, ¿eh? ¿Cómo se puede? Esto está súper mal optimizado. Crisantemo. Oh, mira. Ahora puedo correr más. Se ve que he corrido ya mucho. Y ahora soy más rápido. Vale, a ver si no nos pega nadie aquí. Y podemos mirar a ver... ¿Qué coño es lo de la fibra vegetal? Recursos. Trozo de tela. Semilla de algodón. Uy, pues esto no. A ver... Flecha, vendaje... Antorcha, arena... Tatatatatata... Estoy mirando a ver si por aquí aparece lo de la fibra vegetal. La tela no me valdrá. No, ni de coña. Tablilla, vendaje... Semillas, fogata... Señora... ¡Wow! Si hubiera sido uno, pero mira, sois bastantes amiguetes ya, ¿eh? Y por allá aún hay más. Fibra vegetal, fibra vegetal... Es que como no tengo ni idea de lo que es siquiera... ¡Wow! Vale. Acabamos de encontrarnos un... Un cadáver. Al que le hemos metido una paliza al zombie. Que por cierto, bien, si lo llego a saber, apaleo más zombies antes y me hago joder con los tirones. Y resulta que el zombie nos ha dado una lata de sopa. Bueno, mira, no tengo ni idea de cómo va. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Madre mía. Ya lo cotillearé y os cuento a ver algo más... Algo más visible, ¿vale? Venga, a cuidarse, gente.